Pasemos ahora a continuación a estimar los parámetros del resorte y del émbolo según el modelo de Kelvin-Void o de la componente de Kelvin-Void en este modelo combinado. El primer parámetro es el parámetro elástico del resorte en el modelo de Kelvin-Void. Para estimar este parámetro hay que tener en cuenta que representa la máxima deformación adquirible por el sistema antes de alcanzar el régimen de deformación lineal y después de producirse la deformación instantánea. Aparece marcado en el gráfico de color amarillo. En este caso definimos la asíntota de comportamiento lineal y obtenemos esa variación de deformación máxima a la que puede optar el crecimiento exponencial. En este caso resulta ser 1,14 menos 0,64 que era la deformación inicial instantánea descrita anteriormente. Esto provoca una deformación máxima adquirible por el modelo de Kelvin-Void de 0,5%. Considerando que el cociente entre la tensión aplicada y el parámetro elástico del resorte en el modelo de Kelvin-Void tiene ese valor y considerando que la tensión son 7 MN partido por metro cuadrado obtenemos el valor del parámetro elástico del resorte en el modelo de Kelvin-Void resultando ser 1,400 MN partido por metro cuadrado. Finalmente para la estimación del último parámetro que es el parámetro viscoso del émbolo en el modelo de Kelvin-Void o en la componente de Kelvin-Void en el modelo combinado. Es importante que la zona para obtener dicho parámetro que forma parte de la exponencial creciente pues es tomar un punto cualquiera de esa zona de transitoria o de crecimiento exponencial después de la deformación instantánea inicial y antes de la deformación creciente lineal. Determinamos un punto por ejemplo para un punto correspondiente a un tiempo de 10.000 segundos la deformación es 0,92 sustituimos estos dos valores numéricos en la expresión general tal y como aparece indicado por la flecha en el gráfico y el único parámetro una vez determinados los anteriores que nos queda por determinar es el parámetro correspondiente al elemento viscoso del sistema de Kelvin-Void. Al resolverlo tenemos un valor numérico de 1,7 por 10 elevado a 7 MN partido por metro cuadrado. Con estos cuatro parámetros obtenemos la expresión general con cuatro valores numéricos correspondientes a cada uno de los parámetros elástico y viscoso tanto del modelo de Maxwell como el modelo de Kelvin-Void y con ello podemos llevar a cabo la simulación. En la gráfica de color rojo aparece tanto los valores reales como los descritos por el modelo a la tensión de 7 MN partido por metro cuadrado y el modelo como hemos identificado los cuatro parámetros permite incluso extrapolar el comportamiento viscoso a otros niveles de tensión distintos como puede ser una tensión de 3 MN partido por metro cuadrado o 10 MN partido por metro cuadrado. Esta sería la expresión decimal o incluso en escala logarítmica conforme habitualmente se representan estos comportamientos presenta bastante similitud con lo cual el modelo es válido para llevar a cabo el estudio de estos sistemas.